Bueno, yo soy Jesús y esta canción se llama Una sonrisa búa. Oye, mira qué he pensado, cuánto hace que no quedamos, creo que el verano pasado. O en la última vez que fuimos a tomarnos un helado, duramos que el aire, el bosque ya echó de menos, recuerdos tan buenos. Salir a pasear sin saber a dónde vas, perderse entre las calles y acabar en un bar y bañarse en el bar donde rompen las horas, perder la cabeza y que pasen las horas. Quiero más de eso que das, quiero que sepas que muero por verte, quiero más. Quiero más, quiero beber de esquina, caer en el nido cuando el día ya termina. Beber hasta lo que desea la mente, y fin a partir de lo malo y vivir la vida, que sea mi rutina. Salir de fiestas y así dirá también, pobre es que nunca me he sentido también. El día se hace más largo y aún así me faltan horas. Seguiré llegando tarde y haré planes a deshora, porque no hay mejor remedio pa' esta vida que es tan corta. No olvidarse del pasado y disfrutar de la hora. Y pasar noches en vela, contarse las risas y las penas y respirar. Quiero beber de esquina, caer en el nido cuando el día ya termina. Beber hasta lo que desea la mente, y fin a partir de lo malo y vivir la vida, que sea mi rutina. Salir de fiestas y así dirá también, poder es que nunca me he sentido también. No hay nada como una sandía, de buena compañía, de esa sonrisa fruta de orgullo y alegría. Salir de fiestas y así dirá también.